Síguenos para más contenido, dale like y déjanos saber en los comentarios si te gustó el video. HGM Video Sport, te lo dijo el chumbo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buen trabajo chicas! ¡Vamos! ¡Aquí no lo retiro! ¡La volvemos a defender! ¡Está feliz! ¡Aquí no lo ven! ¡Aquí no lo ven! ¡Aquí no lo ven! ¡Aquí no lo ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se lo recordes, Adri! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Aquí está bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no paren! ¡Que no paren la tierra! ¡No, no, no paren! ¡Que no paren los vistas! ¡Vamos! 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 y la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta levantamos tres tres dos uno ¡ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Llamado! 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 ¡Viva la piedra! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!